Hola, bienvenidos al nuevo tutorial del programa de revelado digital Lightzone En este tutorial vamos a ver que son los estilos de Lightzone En este programa, un estilo es toda la pila de herramientas que hemos creado para una foto y que se guarda de manera que pueda ser aplicada a otras fotos Es algo parecido a lo que vimos en copiar y pegar herramientas pero en este caso la diferencia es que lo podemos guardar y ponerle un nombre para utilizarlo en fotografías posteriores O sea, Lightzone ya viene con varios estilos, lo vemos aquí Si abrimos, vamos a ir viendo poco a poco Unos de los tonos, otros de manera de look de la herramienta, de cómo se ve ahí la herramienta en la foto De alto rango dinámico, de alto contraste, efectos, diferentes efectos Y mejora de detalle y los de blanco y negro Entonces esto ya viene, pero nosotros podemos hacer un estilo nuevo Y vamos a ver cómo lo hacemos En primer lugar lo que haremos será aplicarle un estilo aquí Que le aplicaremos, por ejemplo, el de filtro rojo Vamos a ver Vamos a hacer cosas muy fuertes para que se vean Entonces, a más a más, le vamos a darle un filtro de paso alto También le traemos aquí Muy bestia para que se vean Aquí, exactamente, ¿veis? Y que se ve realmente demasiado Y entonces vamos a buscar la herramienta de balance de color Y lo vamos a poner en tonos violetas Y entonces el conjunto de estas tres herramientas que hemos aplicado Es lo que se denominaría un estilo Bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser guardar este estilo Para guardar este estilo Podemos hacerlo por el menú Yendo a Guardar como estilo O Administrar estilos O bien podemos ir por La cruz a esta Entonces le ponemos estilo Le ponemos violeta Para entendernos Y en la carpeta a medida La carpeta a medida son los estilos que nosotros Vamos haciendo Esta carpeta ya nos sale por defecto Cuando le damos a esta de aquí Y guardamos ¿Veis? Aquí a medida Nos da el color violeta Pues bien Nos revertimos Decimos que no Que no nos lo guarde Y seguimos hablando de estilos Hemos visto como creamos este estilo Entonces para exportar También podemos Ir aquí A Archivo Administrar estilos Aquí nos sale a medida Violeta Y entonces En primer lugar Nos sale el nombre de la carpeta O del grupo Y después el nombre del estilo Entonces le podríamos decir Aquí el violeta Lo podríamos exportar A otro PC Porque lo exporta Y en ese PC Podríamos cargar ese Estilo O si bien tenemos Grupos de estilos nuevos De otros ordenadores Los importamos Entonces para borrar Si no nos interesa Ya este estilo Le daríamos a borrar Y se queda El estilo borrado Bueno como veis Aquí hay muchos estilos Diferentes Y lo que vamos a hacer Ahora va a ser Antes de ir al navegador Ves aquí En estilos También te sale Todo Todos los estilos Que hay Por grupos Y cuando abrimos Cada grupo Ya te sale El El nombre Del estilo Entonces esto va bien Si no queremos Trabajar con esto Aquí podemos Trabajar aquí También Vamos a Navegador Como hemos dicho antes Y entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a Aquí 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 Y aquí Vamos a Aplicar El estilo Que hemos creado Anteriormente Perdón Le he dado dos clics Me he equivocado Bien Y puedo No No perdón Aquí no Puedo bien Irme A Estilos Ya veis que nos dice Que no hay imagen Seleccionada Que eso no lo podemos hacer Cuando abrimos una imagen O bien O bien También podemos A veces A veces falla esto Irnos aquí Le damos Al botón derecho Del ratón Y ya vemos que pone Aplicar estilo Aplicar estilo Nos vamos A medida Violeta Que es el que tenemos creado Estos Los que creamos Como estilos Nos quedan grabados En el ordenador En el programa Y cada vez que abramos el programa Aparecen los estilos Lo que hemos hecho En el tutorial anterior De copiar y pegar herramienta Nada más vale Dentro de la misma sesión Vuelve a hacer aquí Otra vez Abrir el El diálogo Que va Que vamos viendo Como se van aplicando Los estilos Aquí El número de fotos Ya hechas 4 de 4 Ya está Nos venimos aquí Y como vemos Nos ha aplicado el estilo A las 4 fotos Elegidas Si abrimos esta foto También podemos Ver Las herramientas Otro Otra manera Sería por ejemplo Abrir Esta Esta fotografía Y en esta fotografía Si que Le daríamos A estilos Y ya veríamos Como vamos teniendo Todos Los estilos Que hemos puesto Bueno Es muy útil Porque podemos Hacer varios Estilos Predeterminados Para aplicar Que se abra Según las herramientas Si vemos que Nuestras herramientas De entrada Les tenemos que dar Un poquito más de brillo Un poquito menos de brillo O de entrada A todas O casi todas Les tenemos que aumentar Un poquito la saturación Pues podemos crear Un estilo Y entonces Antes de empezar a trabajar Le abrimos El estilo De De entrada A todas Y nos ahorramos Mucho tiempo Y tendríamos Todo una Un cierto tratamiento Inicial Muy parecido En todas las fotografías Pues bueno Esto Hasta aquí hemos llegado Con la ramita estilos Podéis ir probando Todos los que hay Os recomiendo También Nos he dicho De que por ejemplo Aquí Es cuando tenemos La La fotografía Vamos a volver Para atrás Ahora tenemos Una fotografía elegida Por ejemplo esta Si vamos poniendo El 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 cursor Encima de un estilo Este es el tamaño máximo Que veremos Si vamos poniendo El cursor sobre un estilo Vamos viendo Como aplica Ese Estilo Por ejemplo Aquí Vemos esto Con el filtro Azul Y aquí Lo veríamos Con el filtro La diferencia Que podríamos tener De utilizar O un filtro U otro O bien hacerlo Con Una Una gama De Una gama alta Aquí pues lo mismo Podemos ver Una aproximación De como será El estilo Mira aquí He grabado antes El violeta Por equivocación Pues mira Vamos a Añadir un estilo Nuevo No Editar la lista De estilos Y entonces Antes de efectos Aquí tenemos Este Que lo hemos grabado Como violeta En el Mejora de detalle Y borramos Como veis Es muy fácil Administrar los estilos Aquí tenemos Diferentes Efectos Y como veis Según vamos pasando Va cambiando La Vista previa Aunque es una vista previa Muy pequeña Y no se aprecian bien Las Según como Las diferencias Nos puede Dar una idea General Inicial De lo que De si la Como se verá Si más contrastada Menos contrastada Veis por ejemplo aquí Esta Entre escena oscura Y relleno Flash de relleno Fijaros En las mangas Blancas Blancas Como tenemos Una diferencia Notable De las zonas blancas O sea Todo nos Actúa como un flash De relleno Entonces el Lux Es como lo vemos El Crisp Es una cosa Más 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 enfocada Y más Saturada Y vamos Viendo las diferentes Posibilidades Que nos dan En caso de efectos Pues aquí son claros Porque se ven Algunos de ellos Ya muy bien Como El efecto Que nos dan Pero en fin Podéis ir Trabajando O probando Todos los estilos Lo cual es bastante divertido Ver los resultados Que nos da En fin Pues aquí Acabamos el tutorial Espero que os sirva Es interesante El acostumbrarnos A trabajar con estilos Y Como siempre Os agradezco muchísimo Que hayáis visto Los tutoriales Hasta el próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!